Lo odiaba, ¿no? Lo tragaba, o sea, me caía súper mal, ¿no? Porque acaparó la atención de mis tres, la cual yo solamente tenía. Y llegó Banzini y bueno, pues, debido a FAMSA, que también le mando un saludo al licenciado Octavio, nos juntó mucho, pudimos convivir mucho, pudimos compartir momentos hermosos, ir de viaje a Saltillo, regresar, todo, ¿no? Le contabas tu vida, le subía al radio. Sí, cuando, bueno, yo le contaba mi vida, él subía al radio. Y cuando él me contaba sus experiencias sexuales... ¿Cuáles todavía? No, no te creas. No, vivimos momentos súper bonitos y más que nada hicimos una bonita amistad. Y yo creo que si hay algo que voy a extrañar mucho y menos, también vas a hacer mucho a ti. Es para algún día poder verte en otro nivel. No, güey, ahí no. No, poder verte crecer en otros ámbitos. Tú has sido una persona súper importante aquí para mí. Y te voy a extrañar mucho. Y pues lo bueno es que no me voy a morir, ¿verdad? Me cambio de empresa, pero no me muero. Te va a ir muy bien, Laura. Ah, ya me hiciste llorar, a mí también. Te quiero mucho. Y mucha suerte. Y vas a llegar muy, muy, muy lejos. Y nunca me gustó tu loción. ¿Nunca? Y este, pero... ¡Ay, Dios! El sudor, no puedo creer. Te gustó que lloró. Y estén pendientes de volumen 3. Sí, muy pendientes. Laura, otro abrazo. Te quiero mucho. Te quiero. Y que se oiga el aplauso de la gente para Laura. De tu público que te quiere mucho. Felicidades, Laura. Lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo no es los masivos. No, no es lo mismo. Tonto, lo voy a... Bueno, tenemos más cosas. 58, 15, 90. Otra persona que yo quiero muchísimo y que también está junto conmigo. Y que, bueno, Mario se la brincó porque ya llegó primero. Es Maya. Ha compartido toda mi vida. Estuvo conmigo en Ente de Chavos. Me da mucho gusto que Multimedios haya agarrado ese talento joven. Joven, digo, yo también soy joven, 22 años. Qué bueno que no es. Y Maya está conmigo. Maya. Ay, Laura, pues, ¿qué te puedo decir? Dime cómo me dices, guaguas. Guaguas, sí. La verdad, si le digo guaguas, Laura, pues... Pues, ¿qué te puedo decir? Estoy muy triste. No llore, no llore. Que no se vale llorar. Pues, te conozco desde cuando yo tenía 13 años. Ahorita ya tengo 19. Digo, aprendí mucho, mucho de ti. El cómo, cómo, de cuando reinicié, de cómo enviar a un comercial, el cómo enviar a un reportaje. La verdad, digo, estoy muy triste, pero sabes que te quiero mucho. 19, pero que si en acta nací, no te creas. No llores, que llores, estoy llorando. No llores. Te me vas a hacer llorar. No llores, no llores, no llores. Te quiero mucho y, bueno, pues, si hay alguien que me gustaría que ocupara mi lugar fuera Mayela, ¿verdad? No, no llores. No, muchas gracias, Mayel. Y te deseo muchísimo éxito también en tu programa. Y algo que siempre te he dicho, me gustaría que volvieras a estudiar, echarle ánimo, porque mujer preparada vale por dos. Y siempre la voy a estar regañando. Lea Cervantes, Lea Aprende Inglés. Exactamente, ya estoy en eso, ya estoy en eso, ya estoy en eso, pero... Y que sepamos que es el Fórum de las Culturas, ¿verdad? Ese fue un pillo. No, Maya, Maya, te quiero mucho y te veo como una hermana o una hermana que no tuve y sabes que siempre vas a contar conmigo. Y si hay manera yo de seguir promocionando tu talento, lo voy a hacer con todo mi gusto. No, y sé que te va a ir súper bien, no te deseo suerte porque suerte la tienes y ya sabes que te quiero mucho. Ay, Ana, mi amor, eres preciosa. Te quiero, te quiero. Vete con mi mamá a su hombro, ella está consolando a toda la gente. Corte.